Una once a minutos en el Chocó crece la emergencia humanitaria por desplazamientos de la población civil que se ha visto en medio de fuertes combates entre disidencias de las FARC, autodefensas y el ELN. Ya son dos semanas de esta situación y aumenta el número de familias afectadas. Cristian Cuesta, corresponsal de Telepacífico Noticias, tiene más información. Enjurado el desplazamiento de más de 1.600 indígenas, a medida que pasan las horas, se recrudece. En la comunidad que resisten por combates entre el ELN y el Clan del Golfo, las múltiples necesidades son evidentes. Desplazada en condiciones infrahumanas, se requieren ayudas humanitarias, se requieren medicamentos, brigadas de salud. Cerca de 800 niños están aquí, expuestos a gran cantidad de peligro. Que están padeciendo ya enfermedades como diarrea, vómitos y brotes en la piel. Desde la personería municipal, hacemos un llamado al ICBF para que se digne a hacer presencia en las comunidades indígenas de Jurado. Es brindarnos la atención de salud a niños de 0 a 5 años y niños de 5 a 18 años que hoy carecen de varios tipos de enfermedades. La personería y la alcaldía de Jurado han atendido la emergencia, pero dicen que solos no pueden. Necesitamos el apoyo inmediato de todas las instituciones del Estado. El día de ayer se hizo un Consejo Extraordinario de Seguridad, donde participó el gobernador del departamento de Chocó, el almirante comandante de la Fuerza del Pacífico. En materia de ayuda humanitaria, la administración municipal activó las primeras ayudas inmediatas para atender a 230 familias desplazadas o confinadas en la comunidad de Dos Bocas. Esta semana llegará una brigada de salud de la Secretaría de este departamento para atender la gran cantidad de niños y adultos que están enfermos.